¡Shalom Haverim! ¡Hag Hanukkah Sameach! ¡Feliz festividad de Hanukkah! Mucho hemos hablado a lo largo de los años acerca de la sustancia de esta festividad prodigiosa de Hanukkah que nos reúne durante ocho días de corrido para conmemorar un milagro un milagro que en resumen dice que teníamos aceite aceite sagrado y puro para un día para inaugurar de nuevo el candelabro del Beit HaMikdash del templo una vez recuperado teníamos aceite para un solo día y tomaba ocho días hacer más aceite y sin embargo si estamos inaugurando el templo el Mikdash tenemos que tener el candelabro encendido todo el tiempo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? entonces el milagro es que el aceite de un día duró los ocho días necesarios discuten largamente nuestros sabios acerca de qué modo sucedió el milagro ¿qué es lo que hicimos nosotros al respecto? imaginaos yo estoy en esa situación tengo que tener este candelabro encendido por ocho días por favor HaMikdash he logrado recuperar el templo y purificarlo voy a encender el fuego el fuego que ilumina el templo sagrado HaMikdash tengo que tener esto encendido por ocho días pero fíjate tengo justo la cantidad de aceite que toma tener encendidas las siete candelas por un día ¿qué hago? ¿qué hago? las preguntas de nuestros sabios al respecto tienen que ver esencialmente con ¿qué debo hacer yo de verdad? más allá de qué ocurrió históricamente ¿qué debo hacer yo ante una situación así? imaginamos que esta situación es metáfora de una infinidad de situaciones por el estilo con que nos topamos a cada rato ahora yo puedo hacer una cosa por ejemplo voy a ser inteligente voy a ser un buen administrador y voy a negociar con la realidad hay aceite para siete candelas por veinticuatro horas yo lo que puedo hacer es decir está bien quiero tener quiero tener el Beit HaMikdash iluminado con luz que proviene del candelabro durante todos estos días con este aceite bueno entonces voy a aceptar voy a transar con la realidad voy a tener un poco menos voy a tener bastante menos luz pero voy a tener luz voy a encender todos los días una candela va a haber siempre una candela encendida no a las siete siempre una y como necesito ocho días no siete incluso esa candela de cada día le voy a poner le voy a quitar un poco menos de la octava parte para que me rinda para un octavo día y que inteligente que soy tengo luz del candelabro de la menorá en el Beit HaMikdash por todos esos días hasta que tengo aceite nuevo y entonces sí con ocho días de atraso puedo encender todas las velas a la vez pero caramba voy a tener el Beit HaMikdash en penumbra con una con una sola candela va a ser va a ser como una celebración de pobreza y esto tiene que ser espléndido puedo hacer otra cosa puedo fijar un horario en el cual van a venir todos los que tienen que venir al Beit HaMikdash en estos días y entonces cada día encender por un rato por ese horario las siete candelas de la menorá que se vean ardiendo todas las luces pero va a ser por un ratito nomás porque voy a estar distribuyendo en realidad un octavo del día o sea va a durar tres horas en vez de 24 tengo cada día tres horas de las siete candelas prendidas y que inteligente que soy he administrado la situación pero puedo hacer otra cosa que es lo que yo propongo que hagamos que hagamos siempre cuando nos encontramos en la situación de tener en nuestras manos el aceite necesario para un día y necesitar luz para ocho días y no saber de dónde va a salir el aceite para mañana pero saber que hay Hashem que hay Hashem saber que lo que ocurre afuera afuera de mí como si fuera es proyección de lo que ocurre adentro mío ¿saben lo que vamos a hacer ante ese candelabro? y de todo el debate entre los sabios yo estoy seguro en retrospectiva que esta fue la respuesta correcta porque si no ¿dónde está el milagro? es más si no aunque hubiera habido milagro ponle por caso que yo pongo aceite para tres horas el primer día y entonces el aceite para tres horas dura veinticuatro horas caramba al segundo día también pongo aceite para tres horas y dura veinticuatro estoy queriendo administrar yo estoy queriendo controlar yo y cada día tengo otro pequeño milagro con el que ya cuento hay un lado de milagro en esto pero no es bello lo mismo en la otra posibilidad que planteamos bueno en la otra ya ni siquiera dejo lugar al milagro porque enciendo una única candela y bueno arde con el aceite que le puse claro está y los milagros piden belleza y y las acciones producidas por lo divino piden de parcimonia piden sencillez entonces yo estoy seguro que lo que ocurrió y estoy seguro que es lo que ha de ocurrir cada vez que nos pasa a cada uno de ustedes a mí a todos juntos cada vez que nos pasa que cuento con aceite para un solo día y quiero 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 tanto quiero prender este candelabro sagrado por los ocho días que va a tomar a más aceite llegar entonces lo que hago es soltar el control lo que hay en mi mano hay en mi mano y la misión sagrada es la misión sagrada y hoy tengo en mi mano con que cumplir hoy la misión sagrada que me fue encomendada entonces hoy tomo lo que tengo en mi mano que alcanza perfectamente para cumplir hoy con la misión sagrada de encender de encender toda la menorá y lleno todas las siete candelas de los siete brazos de la menorá los lleno de aceite hasta el tope hasta que no queda una sola gota y enciendo esa menorá y es tan amable la luz de esa menorá que conecta entre mis mundos que conecta entre lo divino que hay en mí con lo divino en que soy porque me he entregado y he soltado el control y no he temido por el mañana sino que hoy he hecho lo que tengo que hacer es tan amable es tan amable ayer esa luz que entonces se prolongará por sí hacia mañana y si yo mañana tengo la misma certidumbre y la misma alegría de ver esa luz del candelabro encendida se va a proyectar por otro día más y otro día más y otro día más y otro día más hasta ese día en el cual por vía de lo que estaba en mis manos hacer desde un inicio que era mandar a hacer o hacer yo mismo aceite nuevo y esperar a que estuviera listo y demás esté listo y llegue a mis manos y entonces voy a poder seguir dando de mí pero en tanto no tengo de mí para dar otra cosa pues doy de mí lo que hay y ayer provee la luz la luz esa que sigue por efectos de yo estar atrayéndola hacia mí como cuando a comer a comer el sacrificio es como el aceite de la señora viuda en el milagro que hizo el y ya el y seo el sucesor de el yahu anabí ella necesita necesita una cantidad enorme de dinero que tienes tengo un poquito de aceite bueno de lo que tienes hoy en este instante si tienes fe si tienes gerut sentido de libertad que apega de modo perfecto lo divino que hay en ti con lo divino en que eres con esa seguridad que es el corazón de la festividad de Janutá caramba si tienes solo ese poquito de aceite y lo conectas de modo sagrado a la fuente de todo lo que hay a la fuente de todo lo que es entonces ocurrirá como en el milagro de Elisha que de ese poquito de aceite fuiste volcando en todos los recipientes que pudiste conseguir y entonces tienes un stock de aceite increíblemente grande con el que puedes pagar tus deudas y puedes vivir cómodamente por el resto de tus días todo producto de esa conexión sagrada entre lo más hondo de ti y lo divino que te da vida a cada instante esto es Hanukkah Hadrim seguimos estudiando juntos y aprendiendo para crecer sobre esto este jueves a las 22 horas de Israel nos encontramos en Zoom todos aquellos que hayan hecho su inscripción en patreon.com barra Daniel Hinnerman y para quienes aún no se animen a dar el paso a conectar pueden ya sea hacer un pago de única vez que está el link de paypal.me barra Daniel Hinnerman barra 10 está el link en el evento que preparamos para esto en Facebook o pueden contentarse con no estar en el evento de modo interactivo sino verlo desde fuera pero en tiempo real en mi página personal de Facebook o en nuestro canal de YouTube también el jueves a las 22 horas de Israel Javrim tenemos tanto por hacer juntos para encender este candelabro y que no se apague nunca más los espero Barjot para todos Hanukkah Sameach y que no se apague